Santo de hoy, 18 de abril, San Francisco Solano. Nació el 10 de marzo de 1549 en Montilla, Córdoba. Hijo de Mateo Sánchez Solano y Ana Jiménez. Tuvo dos hermanos Diego e Inés. Con 20 años de edad ingresó como franciscano de la regular observancia, cursando algunos años después teología en Sevilla, en el convento de Nuestra Señora de Loreto. Ordenándose sacerdote en 1576. Solicitó sin éxito ser destinado como misionero al norte de África. Durante algunos años alternó la vida retirada de oración y penitencia con la de predicador y enfermero. Fue nombrado maestro de novicios, y cuando estos cometían alguna falta en lugar de imponerles penitencia, se las imponía él mismo, pues consideraba que él era el verdadero culpable de la conducta de sus discípulos. Tras ocupar el puesto de maestro de novicios en Arrufata, Córdoba, partió a las Indias en 1589, concretamente a Tucumán, en el Virreinato de Perú, donde comenzó su labor evangelizadora que lo llevaría también a los actuales territorios de Ecuador y Argentina. San Francisco Solamo falleció el 14 de julio de 1610. En 1675 fue adjetificado y canonizado por Benedicto XIII en 1726. Su festividad se conmemora el 14 de julio.